Un equipo de investigadores australianos descubrió un extraño objeto giratorio y brillante en la Vía Láctea. Este cuerpo celeste está a unos 4.000 años luz de la Tierra. Su característica más sorprendente es que libera una enorme cantidad de radiación electromagnética tres veces cada hora, lo que le convierte en una de las fuentes de radio más brillantes del firmamento. Los destellos se dan cada 18 minutos como un cronómetro. Así lo explicó la astrofísica Natasha Hurley-Walker, quien ha dirigido la investigación ayudada del potente telescopio Merkison-Whitfield Array, situado en Australia.